La situación, ¿no? Realmente es repudiable lo que han hecho. No sabemos por qué motivo, porque en realidad es cierto, es difícil. Ayer estuvimos un día muy difícil con muchos afiliados. A todos se les trató de dar una solución. Yo no creo que un afiliado escriba muy prolijamente y bien sabiendo que es una dependencia provincial, porque hay muchos afiliados que ni saben que dependemos de la provincia. Ellos creen que somos nosotros solos, pero bueno, afrontando, haciendo lo que no dice el cartel, que no trabajamos, dicen los trabajadores no quieren trabajar o una cosa así. En realidad, si ayer se juntó mucha gente, porque fueron dos días que nos estuvimos atendiendo, ahí nos damos cuenta de que realmente todos los días tenemos esa cantidad de gente y trabajamos. Y tratamos de brindarle desde este, desde acá, lo que se puede. Hay cosas que nosotros no hacemos, no podemos disponer porque no tenemos la facultad, pero el trámite que viene a hacerse el afiliado se trata de sacar enseguida. Y respondemos a nuestros superiores siempre. Y bueno, no sé qué es lo que pasó. Lástima que se tomaron un tiempo, arruinaron todo el vidrio, se genera un gasto, un daño, un dolor terrible. Esta mañana cuando llegamos y nos encontramos con todos los vidrios pintados, hice la denuncia correspondiente. Y más que nada repudiar estos hechos que no es más que agrandar la violencia que hay en este momento en la sociedad, el maltrato, tanto que está de boga, que maltrato, maltrato. Y bueno, mirá vos, qué maltratado yo, me sentí muy maltratada. Y bueno, pero tengo el apoyo de mis compañeros, de ustedes y de los afiliados, que ellos mismos hoy algunos se asombraban y algunos ni lo vieron. Pero bueno, por ahí, si quisieron tener un efecto doloroso, lo lograron. Sí, mirá, te consulto. ¿Hay cámaras de seguridad en el frente o sobre algún lateral que tenga cámaras de seguridad? Me decías que hiciste la denuncia pertinente. ¿El personal policial vino, observó? ¿Qué te dijo? Sí, sí, hicieron ellos, se inicia una causa por daños. Acá al lado no hay cámaras de seguridad, están muy lejos las del pueblo. Acá creo que a una cuadra hay un local comercial que tiene unas cámaras que no sabemos, bueno, se va a investigar porque está todo a cargo de la fiscal, de investigaciones. Nosotros estamos en la mudanza, todavía no mudamos nuestro sistema de alarma porque hay que desarmarlo y ya estaban, creo que hoy lo traen. Y bueno, en el futuro se pondrán las cámaras y estaba pensado poner cámaras junto con la alarma. Así que bueno, nos adelantaron al daño, por supuesto. Silvia, de consulta, por ahí puede haber que el afiliado ya se ha sentido mal atendido. No fue atendido en término, un afiliado que por allí a ustedes no le cumplieron, puede ser, que agende, que no se ha tenido una buena atención. Por eso llevó a esta, digamos, forma de expresarse el reclamo. Mira, no creo, los afiliados, yo hace más o menos 30 años que trabajo acá en la delegación, hemos tenido a los afiliados muy embromados, muy enojados, pero en el final nunca una agresión de esta. Hemos tenido a la delegación tomada por gremios, pero nunca sin el daño. Claro que ellos han reclamado lo que corresponde, respetuosamente han estado instalados por sus derechos, luchando por sus derechos de salud, pero ningún afiliado ha venido, nunca, nunca ningún afiliado nos ha dañado tanto. Por ahí hemos tenido afiliados que se han enojado, que nos han dicho, pero bueno, por ahí comprendieron que por ahí las cosas, algunas autorizaciones no pasan por nosotros. Nosotros somos empleados que tratamos de brindarle la primera instancia para que ellos puedan resolver sus problemas de salud. Y después por ahí algunos otros problemas se vienen a la otra instancia que no la manejamos nosotros, que la maneja Casa Central Viedma. Y todos sabemos que somos un centro derivador. Acá en San Antonio nuestra salud pública está bien atendida por el hospital, tenemos el policlínico privado, su efector principal privado, pero después los afiliados se van derivados porque no tenemos especialidades. Así que bueno, no creo de los afiliados. Hablando de prestaciones, ¿cómo están estos días de prestaciones? Y te hago un ejemplo, el servicio farmacéutico, ¿está bien? Sé que había una deuda que mantenía IPRO con los farmacéuticos, se reunían en la jornada de ayer. Hoy está la Junta de Administración, está tratando estos temas, porque justo surgió esto y nos dijeron, el presidente estaba reunido con la Junta de Administración de IPRO y bueno, tratando de, evaluando todos los nuevos convenios, porque justo los convenios se vencen todos en abril, los convenios con distintos prestadores y bueno, se estará evaluando eso ya a nivel presidencial, de la presidencia del IPRO. ¿En cuanto a prestaciones de acá con las farmacias, hasta ahora está normal? Hasta ahora no ha venido ningún afiliado a decir que no lo atendieron por IPRO, en las farmacias. Pero no hemos tenido ninguna queja de farmacias, así que normalmente se están atendiendo. Silvia, abusando de tu diferencia, tema de la vacuna antigripal, ¿cómo están? ¿Qué requisitos requieren? Mira, la vacuna antigripal, la campaña empieza la semana que viene, a través de las farmacias adheridas, el afiliado que se va a empezar primero por los grupos de riesgo, son aquellos que tienen enfermedades crónicas, niños embarazadas, aquellos que están enfermos oncológicos, y van a venir acá con la receta, la auditoría médica va a autorizar y el IPRO les cubre el 100% de la vacuna antigripal. Primero vamos a empezar con los grupos de riesgo, tienen que traer un certificado médico donde indique su diagnóstico y la auditoría médica evalúa esa receta y se autoriza.